Sobre las 4 de la mañana, un numeroso grupo de las disidencias de las FARC se tomaron el casco urbano del municipio de Jambaló, en el nororiente del departamento del Cauca. Los subversivos, pertenecientes a la estructurada Goberto Ramos Ortiz, atacaron la estación de policía con ráfagas de fusil y explosivos. Mientras se desarrollaba el enfrentamiento, otros disidentes se dirigieron a la sede del banco agrario y usando explosivos dañaron la entrada. También destruyeron un cajero automático y se llevaron todo el dinero que se encontraba en él. En videos grabados por los propios habitantes, se puede observar cómo un grupo de al menos unos 20 disidentes recorre el casco urbano del municipio después de robar el dinero del cajero automático. El ejército llegó al lugar para controlar la situación y se registraron fuertes combates que se extendieron hasta la zona rural. El hostigamiento que duró a partir de las 4 de la mañana hasta este momento fue el sobrevuelo de helicópteros y avionetas y aún se escuchan disparos hacia las afueras del casco urbano del municipio de Jambalán. Entonces esta es la situación que vemos, el banco agrario totalmente destruido, se ve el cajero totalmente destruido y… Con aeronaves, la Fuerza Aérea está apoyando las operaciones que se adelantan contra esa estructura de las disidencias de las FARC. Mientras tanto, la alcaldía descartó que la población civil resultara herida, aunque se confirmó que algunas viviendas aledañas a la estación de policía y el banco agrario resultaron afectadas. Los combates se extendieron hasta los límites del municipio de Toribio, donde se desplazó el grupo armado para escapar de la acción de la Fuerza Pública. Hasta el momento se desconoce la cantidad de dinero que se llevaron de la sede del banco. ¿Qué opina de este hecho?